Este jueves junto con el colega Miguel Mora, director y propietario de 100% Noticias, brindamos una conferencia de prensa en la sede de Amchan para demandar que cese la confiscación de facto que mantiene la dictadura contra los medios de comunicación confidencial esta semana y 100% Noticias. Nuestras redacciones fueron primero saqueadas de forma brutal, sin ninguna orden judicial y se encuentran ilegalmente tomadas por la policía desde diciembre del año pasado. Por ello, desde hace ocho meses hemos mantenido este reclamo en contra de una triple violación contra la libertad de prensa que afecta a todos los ciudadanos, contra la libertad de empresa y contra el derecho a la propiedad privada, que son principios tutelados por la Constitución y se trata de un reclamo que cuenta con el pleno respaldo y la solidaridad de la Cámara de Comercio Americana Amchan y del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Por nuestra parte, hemos agotado todos los recursos legales y administrativos para demandar al Estado la devolución de los bienes confiscados a las empresas Invermedia, productora de confidencial, Promedia, productora de esta semana y la consultora ambiental Cabal, propiedad de mi esposa de Cirelli Sondo, y que devuelvan todos los bienes robados a los trabajadores de estos colectivos. Presentamos tres recursos de amparo en nombre de estas empresas que se encuentran admitidos y acumulados en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que después del plazo legal de los 45 días que se venció el pasado 30 de julio, aún no ha fallado ni ordenado a la Policía que desaloje el inmueble que está ocupando de manera ilegal. Y ahora les presentaremos un documento oficial en el que el jefe de la Policía Nacional, el comisionado Francisco Díaz, confiesa que la Policía ejecutó el robo y el asalto en contra de nuestra redacción, así como la posterior confiscación de factos de estas empresas y del inmueble en que se encuentran sus oficinas. Se trata de un informe que presentó el comisionado Díaz ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema para responder a los recursos de amparo que presentamos a través de nuestro representante legal, el abogado Lester Mendoza. El informe está fechado el 19 de febrero de 2019 y fue recibido en la Corte el 21 de febrero. Y en su parte medular dice lo siguiente, que el 13 de diciembre de 2018 entró en vigencia el decreto 8513 emitido por la Asamblea Nacional cancelando la personería jurídica de la entidad no gubernamental Centro de Investigación de la Comunicación 5, que ese mismo día, el 13 de diciembre, el comisionado general Alberto Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial, recibió una solicitud de la licenciada Franja Urey Blandón, directora auxiliar del Departamento de Registro y Control de Organismos Sin Fines de Lucro del Ministerio de Gobernación para que gestione ante la autoridad judicial la clausura, registro, allanamiento de morada, secuestro y ocupación de bienes de las oficinas del Centro de Investigación de la Comunicación 5, que según la policía estaban ubicadas del Casino Faraos de carretera Masaya, dos cuadras abajo, dos cuadras al sur. Continúa diciendo el comisionado Díaz que tomando en cuenta la urgencia de esa solicitud, la policía procedió a allanar el local del Centro de Investigación de la Comunicación ocupando bienes y clausurando el local y agrega que esta acción policial fue convalidada a posteriori por el juez séptimo de Distrito Penal de Audiencia, Abelardo Albir Ramos, y finalmente dice que este acto de convalidación incluye un inventario detallado de todos los bienes que fueron ocupados y secuestrados en el local del Centro de Investigación de la Comunicación 5. En otras palabras, la policía intenta justificar el asalto contra dos empresas de medios de comunicación, Promedia e Invermedia, y contra una tercera empresa de consultoría ambiental, Cabal, alegando que estaba cumpliendo una orden administrativa del Ministerio de Gobernación de tomar posesión de los activos y bienes de la organización no gubernamental Centro de Investigación de la Comunicación 5. Pero en realidad nunca hallanó 5, sino las instalaciones de tres empresas que no forman parte de la ONG 5, ni son propiedades 5, ni están relacionadas con 5, sino que son empresas privadas legalmente constituidas por diversos accionistas y que están inscritas en el registro mercantil. Y ahora sus bienes, documentos legales y los bienes de sus trabajadores han sido robados y ocupados por la policía. Y además la policía está usurpando y confiscando un inmueble que tampoco le pertenece a la ONG 5. Lo que demuestra esta confesión del director de la policía es que el Estado ejecutó de forma deliberada un asalto brutal contra la libertad de prensa para intentar cerrar por la fuerza un medio de comunicación, a pesar de que nunca lograron callarnos ni someternos a la censura. Y para ello ejecutaron una confiscación de facto sin ninguna justificación ni sustento de legalidad. En primer lugar, porque no es cierto que allanaron las oficinas de 5, sino las instalaciones de estas empresas que he mencionado. En segundo lugar, porque incluso el domicilio de la ONG 5 estaba ubicado en Plaza España y no en las oficinas que fueron asaltadas y confiscadas por la policía en planes de Altamira. De hecho, en la medianoche del 13 de diciembre, cuando la policía llegó a realizar este asalto, los guardas de seguridad les advirtieron que las oficinas de 5 estaban en otro domicilio y los policías se retiraron y media hora después regresaron para invadir por la fuerza de manera deliberada las empresas promedia, invermedia y cabal. Y en tercer lugar, porque no existe ninguna relación económica, legal o institucional, y menos aún de propiedad, entre esta organización no gubernamental y las empresas promedia, invermedia y cabal. Y el hecho de que como persona natural yo sea miembro de la directiva de 5 no establece ninguna relación vinculante entre la ONG y las empresas antes mencionadas, de las cuales yo soy solamente uno de sus varios accionistas. En consecuencia, la declaración del jefe de la policía ante la Corte Suprema más bien representa una prueba contundente de que estamos ante un acto ilegal de robo, usurpación de dominio privado y confiscación de facto. El propio Estado no tiene ninguna manera de cómo justificar. Y en adición a esta insólita y mentirosa versión de la policía, existe una segunda prueba. En este caso se trata de un documento privado sobre estos mismos hechos en el que la presidenta y directora de 5, Sofía Montenegro, desmiente de manera rotunda la justificación oficial. Dice la declaración del Centro de Investigación de la Comunicación 5 que el 12 de diciembre de 2018, este centro, como asociación sin fines de lucro, especializada en estudios de la comunicación, cultura, democracia y opinión pública que ha operado durante 23 años desde 1995, fue despojado de forma arbitraria de su personería jurídica por la Asamblea Nacional, por lo cual 5 ha presentado ante la Corte Suprema de Justicia un recurso por inconstitucionalidad. Y continúa diciendo, la ONG 5 no tiene ninguna relación legal, económica o institucional con las empresas de medios de comunicación, Invermedia, productora de confidencial, promedia, productora de esta semana y la consultora de servicios ambientales Cabal, cuyas oficinas fueron asaltadas por la policía en la noche del 13 de diciembre de 2018 y ocupadas de manera permanente desde el 14 de diciembre. 5 tampoco es propietario del inmueble que ha sido ocupado por la policía desde el 14 de diciembre de 2018. Y dice lo siguiente, durante más de 10 años, 5 alquiló una oficina en ese inmueble. Sin embargo, desde inicio de 2018, 5 trasladó su domicilio a Plaza España, donde alquilaba el módulo A6, hasta que suspendió este contrato a finales de diciembre de 2018, después de que se produjo el despojo de su personería jurídica. Y finalmente concluye con lo siguiente, hacemos constar de forma categórica que los bienes secuestrados el 13 de diciembre de 2018 y el inmueble ocupado por la policía el 14 de diciembre nunca pertenecieron ni pertenecen a la ONG 5, sino a las empresas promedia, invermedia y cabal y al propietario del inmueble, con los cuales 5 no tiene ninguna relación directa o indirecta de tipo contractual. Ese es el documento que firma Sofía Montenegro Alarcón, directora ejecutiva de 5. Y en mi condición de presidente de las empresas promedia e invermedia y como director de los medios de comunicación confidencial y esta semana, reiteramos las siguientes demandas y denuncias al Estado. Uno, que suspenda los actos confiscatorios contra confidencial y 100% noticias. Dos, que devuelva todos los bienes robados y ocupados, según los inventarios que presentamos ante la Fiscalía el 19 de diciembre de 2018 y los inventarios que, según el comisionado Francisco Díaz, levantó la policía durante el allanamiento. Que nos muestren esos inventarios para corroborarlos con lo que nosotros presentamos. Demandamos a la Corte Suprema de Justicia que falle en apego a derecho los recursos de amparo presentados por las empresas invermedia, promedia y cabal para suspender estos actos confiscatorios y restablecer el Estado de derecho que tutela la libertad de prensa. Y al vencerse el plazo para que la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua falle sobre los recursos de amparo y suspenda la confiscación de facto, nos reservamos el derecho de recurrir internacionalmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra de este acto de censura que implica una triple violación a la Constitución, a la libertad de prensa y al ejercicio profesional del periodismo y a la libertad de empresa y el derecho a la propiedad privada. Agradecemos el respaldo de los gremios empresariales y sobre todo apelamos a la solidaridad de los ciudadanos, de nuestras audiencias para recuperar el pleno derecho a ejercer el periodismo desde un medio de comunicación independiente que seguirá defendiendo la libertad de prensa como la primera de todas las libertades. Adiós.